Nosotros somos noticiados alrededor de las 12.20, 12.30 horas de la noche por esta familia de que personas de identidades desconocidas ingresaron a su vivienda particular. Una vez en el lugar, bueno, pudimos contactar que se ingresó por una ventana que da a calle Belgrano. Una ventana... cortaron... disculpame un segundito. Sí. Forzaron, violentaron una ventana del frente de la vivienda, bien digo, cortaron la tela metálica e ingresaron. En el lugar tuvieron el dormitorio matrimonial y un dormitorio lindante a este donde se sustrajeron 7.000 pesos en efectivo y alhajas varias. Más o menos el valor aproximado 20.000 pesos. Más o menos 20.000 pesos en total. Es lo que dice la señora, sí, sí. O 20.000 pesos solo de alhajas. 20.000 pesos en alhajas. Ah, solo de alhajas. 20.000 pesos en efectivo. Más 7.000 pesos en efectivo, unos 27.000 pesos. Qué barro. ¿No había nadie en la casa? No, esta gente a las 22.00 fue a comer a la localidad de San Jerónimo Norte regresando 12, 12.10 de la noche a la ciudad. Claro. Y en la casa no había nadie. No había nadie. No había nadie. Ellos cuando llegan se encuentran con que la puerta del frente estaba abierta. Ajá. Y bueno, sí. A ver, acá se está manejando diferente hipótesis. ¿Por qué le digo? Estuvimos hablando con esta gente y sí, el hecho en cuestión, más allá de que obviamente golpea nuevamente acá a lo que es la ciudad de San Carlos Centro, estamos hablando de personas en el entorno a esta familia, por cómo se dio y por... Lo que pasa es que yo no puedo decirte mayores, mayores, en realidad cómo se sucedieron las cosas, pero sí te puedo adelantar de que esto no es un hecho como los que venimos teniendo últimamente, ¿no? Está en el entorno de la familia, lo que te puedo llegar a decir. Ustedes presumen que hay un sospechoso en el entorno familiar. ¿Sabés por qué? ¿Por cómo se dieron? A ver, sí te puedo adelantar una sola cosa. El dinero en sí estaba en un lugar que tenía una llave. Esa llave estaba en otro lugar donde en realidad no se tocó nada. Fueron, buscaron esa llave, sabían que esa llave pertenecía a ese cofre donde estaba el dinero y se sacó, ¿me entendés? Son cosas muy puntuales. Claro, es decir que alguien tenía conocimiento de que el dinero estaba en determinado lugar y que la llave para abrir ese determinado lugar estaba en otro sitio de la misma casa. Claro. Y lo único que se buscó fue en estos dos dormitorios donde en uno estaban las alajas y en el otro el dinero. Allí vive la señora Bertaina. Sí. Lupe Bertaina. Guadalupe Bertaina. La señora Lupe Bertaina. ¿Con quién vive la señora Bertaina? Con su marido. Con su marido. Sí, con Marcelo. Con Marcelo... Yo, Hal Fischer. Hay una cosa así, la verdad es que es medio complicado. Sí. Lupe y Marcelo vienen ahí. Entonces no estaban, se fueron a comer a San Jerónimo Norte y cuando volvieron se encuentran con esto. Asientan la denuncia inmediatamente. Sí, sí, inmediatamente llaman a la policía y nos hicimos presentes en el lugar. Inclusive vino gente de AUE y demás. Así que sí, lo estamos trabajando. Estamos trabajando, pero es un hecho, que eso es lo que quería aclarar, un hecho muy aislado a lo que hemos tenido, ¿no? Claro. Porque estamos manejándolo y si Dios quiere, vamos a ver si lo podemos esclarecer también. Claro. ¿Y llamaron al familiar sospechado ustedes? Ojo que no, no estoy hablando de un familiar. Ah. No, no, son personas allegadas. Ojo que no estoy hablando de familiares ni nada por eso. Ah, bien. Personas allegadas. Ah, personas allegadas. A la vivienda, sí, sí. A la familia. A la familia, a la familia, sí. A esta familia que, bueno, es muy, va a bajar la IFRE. Está bien. Me vas a decir que, voy a decir cosas que por ahí después no, me voy a lamentar. Está bien. Y estas personas allegadas a la familia, ¿ya fueron citadas a declarar? ¿Se las van a citar a declarar? Se las van a citar a declarar. Se las van a citar al día, sí. Sí, porque no estuvieron el fin de semana acá en San Carlos. Ajá. O por lo menos no lo pudimos ubicar nosotros. Claro, claro. Nadie vio nada, nadie observó nada. Nosotros inmediatamente cuando... Porque calle Belgrano es sumamente transitado. Sí, y justo en la esquina. Así que, sí, iluminado. Bien enfrente para que te guíen del botánico. Sí, sí, sí. Conocemos. Y demás también, nosotros también lo hablamos con la municipalidad. Pero lo que pasa es que están todas mirando para otro sector. Bueno, pero también lo estamos investigando. Ah. Bueno, pero también lo hablamos con la municipalidad. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, pues, vamos a ver.